Un arranque de semana particular, triste para la localidad. Hola Erick, sí, la verdad que fue difícil arrancar la semana después del fin de semana que tuvimos. El fallecimiento de dos personas no deja de ser una noticia que al personal de salud nos afectó de manera relevante. La situación cada vez se complica un poco más y parece que es más difícil tener el control, el origen epidemiológico. ¿Es algo que me imagino casi una reunión inmediata del Comité de Crisis donde seguramente van a estar haciendo algunas evaluaciones? Sí, para esta semana está programada una reunión, otra reunión con el Comité de Crisis. Si Dios quiere ya se reintegra la directora que vuelve a participar de estas reuniones. Hay medidas que tomar, sí, había quedado en la última reunión como puntos suspensivos, aparte de revisar los protocolos que se habían implementado, ver que se cumplan y armar una campaña de concientización, evaluar tras una semana a ver qué pasaba. Y la realidad es que nos mantenemos con el mismo número de casos, al día de hoy tenemos 84 casos activos, dimos 3 altas, confirmamos 2 pacientes, no se descartó ninguno, 61 recuperados y 5 fallecidos. Bueno, con estas dos personas que fallecieron durante el fin de semana, un adulto mayor de 90 años y un adulto joven, con factores de riesgo ambos. Los números preocupan, ¿avizoran alguna forma de poder bajar un poco la curva? Y en realidad lo que se espera es que sigan apareciendo casos, sí, que tienen que ver con los contactos estrechos de estos pacientes confirmados, que son los que van positivizando. Las medidas son las que siempre hablamos, el distanciamiento, el uso de tapabocas, lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, minimizar las salidas, sí, solo lo estrictamente necesario para abastecer, la consulta al médico, siempre que se presenten síntomas. Recordemos que en este momento el sistema de salud ha aumentado muchísimo la demanda por guardia, entonces se le pide por favor a los pacientes que consulten en caso de urgencia aquellas patologías que tengan que ser estrictamente revisadas o que están bajo control por tratamiento. Lo otro que pueda esperar a que esta situación entre en una meseta es lo ideal, no solo para no sobrecargar el sistema de salud, sino una cuestión preventiva para no exponer a los pacientes. Seguramente, es una forma de que el propio paciente que va por un chequeo rutinario se cuide y prevenga un posible contagio. Tal cual, nadie va a desestimar la importancia del chequeo rutinario, lo que hay que por ahí intentar es buscar el momento adecuado para hacerlo. Exactamente. Belén, hablaba recién de medidas, de minimizar las salidas. Yo comparto la idea del comité de crisis de que quizás el prohibir determinadas cosas fomenta la clandestinidad y después mucho más difícil para el personal de salud identificar los contactos estrechos y eso genera más contagios y más difíciles de poder localizarlos, identificarlos y empezar los tratamientos o los cuidados necesarios en el tiempo ideal. Pero quizás, algo de lo que quizás un poco la gente también reclama, podría decirse, la posibilidad de volver, aunque sea a la circulación con la terminación del nombre de documentos. ¿Es algo que ya se ha hablado en las últimas reuniones? Sí, en la última reunión se puso en consideración esta posibilidad y quedó en revaluarse a ver cómo se movilizaba esta semana la situación epidemiológica. Sí, sí, se puso en consideración y eso se puso en consideración volver a fase 1 por 15 días, pero bueno, también creo que lo dije en otro momento, se puso sobre la mesa eso y se puso sobre la mesa la dificultad por la falta de personal para hacer cumplir todas estas medidas. Y esto que vos remarcás, que cuando uno prohíbe empieza lo clandestino y que después de lo epidemiológico es mucho más difícil que las personas declaren todos sus contactos estrechos o en qué momento lo hicieron o dónde estuvieron, entonces empiezan a aparecer casos sueltos que tienen una relación pero que vos no la tenés clara porque no está dicho todo. Esto no va a desaparecer de un día para otro, de a poco va a ir mejorando, eso es lo que todos esperamos. La realidad es que nosotros estamos viviendo esta situación ahora, desde que empezó la pandemia no habíamos estado así, tampoco podíamos pretender que nunca llegara. Lo estamos abordando de la mejor manera, haciendo los seguimientos, el monitoreo tanto de los pacientes confirmados como de los contactos estrechos. Todo el hospital está trabajando más horas de lo habitual, se han habilitado consultorios especiales para y super pacientes, para controles de alta, para controles de pacientes que están en aislamiento y que empiezan con nuevos síntomas, se los busca en la ambulancia, se los trae. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo evoluciona. La última, Belén. ¿Cómo están con esa situación, digo, considerando este trabajo que está haciendo el personal de salud, la cantidad de pacientes confirmados o activos que hoy tiene arreglado, la cantidad de personas aisladas que tienen esperando quizás un resultado, cómo está la situación con respecto a los lugares, tanto los lugares de internación en el hospital, los lugares que quedan disponibles en el hotel, y aquellos pacientes que seguramente están transitando la enfermedad porque las condiciones privadas de cada uno lo permiten, ya sea porque vivan solos o alguna otra cuestión de transitar la enfermedad en su casa? Bueno, la verdad que la mayoría de los casos están en su domicilio, ¿sí? Porque, bueno, creo que también lo dije, tenemos un grupo de adultos jóvenes afectados a la enfermedad, sin factores de riesgo y con posibilidades habitacionales de transitar la enfermedad en la casa. Lo cual hace que uno tenga que hacer más monitoreo telefónico, si produce más demanda de personal para este tipo de situación, pero descongestiona tanto el hospital como el hotel, pudiendo tener disponibilidad de camas para aquellos pacientes moderados o graves o aquellos adultos mayores con factores de riesgo que requieran internación.